¡Vamos! 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 Baila conmigo, y fíjate ahora Mi corazón papi, fíjate, fíjate ahora Yo quedé hasta un grado, no pierdas la hora Yo te lo pido de toda la vida Tú eres la cinta Tú eres la cinta Tú eres la cinta El punk Tú eres la cinta Boge O se envisione No hacen falta No hacen falta las cosquillas Pa' reirnos en la vida Sólo me hace falta Tus mejillas Y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Ahí va Gracias por ver el video.